Exactamente, y sobre todo en Italia, de eso vamos a hablar, estamos hablando de por lo menos nueve muertos, miles de evacuados, tuvieron que cancelar por las tremendas lluvias el gran premio de Fórmula 1. Vamos a hablar de esto con Elisabetta Piqué, que está allí, por supuesto, en Roma. Vean lo que son las imágenes, porque son impactantes. Esto tiene que ver con las lluvias de los últimos dos días. Elisabetta, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, escenas realmente catastróficas, un desastre natural. Llovió en las últimas dos semanas. En realidad, en todo el país pueden ver estas numarrones negros también detrás míos, pero digamos que todo se ha concentrado en la región de la Emilia Romagna, centro-norte de Italia y regiones vecinas. Se calcula que llovió en las últimas dos semanas lo mismo que suele llover en seis meses y con una violencia, las llamas bombas de agua, que ha provocado una inundación sin precedente. Sin precedente, como les digo, hay más de 30 comunas de la Emilia Romagna totalmente inundadas. Ustedes pueden ver las escenas, 21 ríos de esta región que se han desbordado por las aguas, puentes derrumbados por aludes. Más de 13.000 personas que viven en estas ciudades, Paenza, Forlí, Chesena, toda la zona de Ravenna, provincia de Boloña evacuada. Como contabas, Leonora, la Fórmula 1 de Imola que iba a darte este domingo fue cancelada y, por supuesto, toda Italia movilizada por esta nueva emergencia. Nueve muertos, personas que han quedado atrapadas por estas olas de agua que de repente transformaron a las carreteras en ríos. Personas atrapadas allí, una persona alemana muerta, arrastrada por 20 kilómetros que fue encontrada en una de las playas. Esto es en la costa Adriática, localidades muy famosas para el verano, como Richone, Rimini, también afectadas. Así que, conmoción absoluta y movilización absoluta a las tres fuerzas, ejército, marina. Habrán visto imágenes de rescate con bomones, helicópteros, buzos, porque aún queda gente atrapada, porque además hay zonas sin electricidad, sin agua potable. Entonces, personas que no evacuaron, que siguen atrapadas en sus viviendas. Es impactante el relato, Elisabetta. Estás haciendo una descripción casi cinematográfica en términos de lo que están viviendo por estas horas, en la noche que está al caer allí en Italia. Esto contrasta fuertemente con lo que veníamos contando aquí hasta ayer, no más, respecto a la impresionante sequía que se cierne sobre la región, sobre el continente. España lo padece particularmente, los agricultores se han volcado a la calle, están con problemas de abastecimiento, los campos no tienen riego, están en una situación extremadamente extrema en materia hídrica. Sin embargo, esto es la contracara y demuestra que los fenómenos climáticos, fruto del cambio climático, son cada vez más extremos, más intensos y de más corto plazo. O sea que efectivamente ese es el cuadro, digamos, sobre una enorme sequía, ¿aparecen estos temporales o me equivoco? Absolutamente. De hecho, hoy en una conferencia de prensa, el jefe de la Protección Civil, el ministro Nello Zubecci, justamente explicó esto. Que ahora se están dando, y en Italia recordarán las imágenes del río Po, el principal de Italia que atraviesa la llanura padana, totalmente, es decir, convertido en un desierto, y entonces a esta sequía que ha sufrido Italia en los últimos meses, de repente, estas breves e intensísimas lluvias, y lo que explicaban también, que lo peor, es que esta sequía ha hecho que los terrenos que antes quizás podían absorber las lluvias, ya ni siquiera pueden absorber las lluvias, justamente porque se vuelven, él hablaba de cementificación de los terrenos, terrenos que están tan secos que no logran absorber el agua, más allá de estos fenómenos meteorológicos, debido, por supuesto, al cambio climático, y a una tropicalización, él habló de una tropicalización de Italia, de hecho, se espera, aunque ahora, en este momento, hay una primavera que no llega, temperaturas bajas, este ciclón, estas lluvias, todo indica, los meteorólogos indican, que vamos a tener nuevamente aquí un verano con temperaturas también muy elevadas, lo cual seguramente va a determinar nuevamente sequía, más allá de esta inundación dramática que está sufriendo en este momento Emilia Romagna, de la cual todavía no se pueden cuantificar los daños, porque en este momento lo primero es salvar a la gente, como verán por las imágenes. Ahora, Beta, las imágenes son impresionantes, vos decís, claro, todavía no se terminó con las tareas de rescate, me imagino entonces que lo que tenga que ver con la Fórmula 1, que atrae a muchísimos turistas, todavía ni se pensó por asomo en una reprogramación, ¿no? Porque además el calendario es muy ajustado. Según lo que veí, se reprograma para incluso el año que viene, si mal no me equivoco, pero además a todo esto me olvidé de decir otro tema, esto es en el centro norte de Italia, es decir que está todo el tema del tránsito colapsado entre norte y sur, líneas ferroviarias, ruedas, autopistas, carreteras inundadas o con fuentes derrumbados, es decir, por ejemplo, en una ciudad que está muy cerca allí, que es Ferrara, donde por ejemplo mañana está previsto un primer concierto de Bruce Springsteen en Italia, no lo han cancelado porque Ferrara ha quedado afuera, pero va a ser muy difícil para esos trenes que ya estaban programados para que la gente pudiera llegar al concierto, porque está todo colapsado, también todo lo que es el sistema, digamos, de tránsito y de circulación en Italia por esto y sin contar que por supuesto que donde hay posibilidad de acceso de carreteras, eso tiene que ser utilizado para los rescatistas, bomberos, como decía, está movilizado, digamos, más allá de las tres fuerzas armadas, carabineros, policías y muchísimos voluntarios aquí en Italia, el voluntariado es impresionante cuando se dan estas catástrofes y el presidente de la región de Emilia Romagna, que es la más afectada, Stefano Bonaccini, comparaba este desastre con el terremoto que hubo, que también golpeó y afectó muy seriamente a la Emilia Romagna en 2012. Esto es como otro terremoto, dijo Bonaccini. ¿Y qué pasa con el pronóstico de aquí en adelante? Vos empezábamos esta charla y vos marcabas los nubarrones que tenés de espalda, ¿qué dice el pronóstico? Muy buena pregunta porque el alerta roja en Emilia Romagna sigue, está previsto también para mañana, decir que siguen las lluvias. El pronóstico, eso también es otra mala noticia porque sigue, la previsión es que siguen las lluvias, las lluvias y fuertes en esta zona de la Emilia Romagna. Bueno, impactantes las imágenes, la verdad que no dejan de asombrarnos, son realmente muy, muy fuertes. Vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Beta, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.